Gracias compañeros, compañeras, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. La verdad, una profunda alegría estar hoy aquí, una profunda emoción poder estar acá juntos. Quiero traerles el saludo de los compañeros de la Mesa Nacional del Partido y del nuevo encuentro y felicitarlos y felicitarlas al conjunto de compañeros de la militancia del Partido de la Provincia de Buenos Aires. De verdad, felicitarlos no solamente por la organización de este evento, que sé el esfuerzo, lo que significa, además viniendo de distintos puntos de esta provincia tan extensa. Sé que hay un gran esfuerzo, pero sé que había muchas ganas de encontrarnos porque nos merecíamos encontrarnos y celebrar este año, como decía Lucas, abrazándonos con ese compromiso militante y ese entusiasmo. Felicitarlos por esto y felicitarlos por todo el trabajo realizado este año. De verdad, compañeros, compañeras, sabemos del esfuerzo del compromiso militante, de ese compromiso en cada rincón de la provincia para defender, para consolidar el proyecto nacional fundado por Néstor y liderado por la Presidenta de la Nación. Sé del compromiso de todos ustedes, sé del entusiasmo y de la militancia, sé de la alegría también que ustedes tienen que hoy se ve acá, la alegría y la alegría que es una característica no sólo de esta fuerza política, es una característica del conjunto de las fuerzas políticas hermanas del mundo kinderista. Todas las fuerzas kinderistas vivimos este momento con profunda alegría. Estamos alegres, estamos contentos, acá hay alegría porque pertenecemos al mundo que amplía derechos, el odio, la bronca está del otro lado porque está donde se pierden los privilegios, acá hay alegría, acá hay emoción, acá hay amor, acá hay una democracia profunda y eso también es el legado de Néstor Kirchner, la alegría, la alegría militante de ser parte de un proyecto que enamora, la alegría militante de ser parte de un proyecto que volvió a convocar, volvió a entusiasmar, volvió a convocar a proyectos colectivos. Esa quizás es una de las huellas más profundas que deja Néstor Kirchner para siempre, que es haber recuperado la alegría de sentir que la política está donde tiene que estar, recuperar la política como herramienta de transformación, como herramienta de cambio, recuperar la política capaz de interpelar el poder, de correr la frontera de lo posible, por supuesto lo hacemos con alegría, la política para construir una gobernabilidad rupturista, transformadora, que rompe el molde, eso es lo que deja Néstor Kirchner para siempre, recuperar la política, el valor de las ideas, el valor de la militancia y enterrar definitivamente la cultura de la resignación. Y eso lo vivimos con alegría, lo vivimos con entusiasmo. Y eso es lo que hoy celebramos y lo hacemos y nos enorgullece, junto a compañeros y compañeras, representantes también de otras organizaciones con quienes tenemos el orgullo de compartir esta gran fuerza que lidera la Presidenta de la Nación. El nuevo encuentro es una parte, pero con mucho compromiso, quiere colaborar en construir esto. La verdad, estamos contentos entonces, hoy aquí nos juntamos para celebrar ese esfuerzo de todo lo hecho y para darnos fuerza para seguir por lo que falta, para seguir construyendo. Por supuesto, por supuesto, estamos orgullosos de la década ganada, estamos orgullosos de lo hecho y defendemos lo hecho, defendemos esta década, porque es también defender el rumbo y el camino para seguir por lo que falta, para seguir por lo que está pendiente, de la mano de Cristina, de la mano del Proyecto Nacional. Y ese es el compromiso y por eso esta noche estamos acá y de la fuerza en la Provincia de Buenos Aires se juntó hoy aquí para celebrar lo hecho, para darnos fuerza para seguir y para ratificar el compromiso sin límite con las cosas que creemos. Estamos acá para ratificar el compromiso sin límite con el Proyecto Nacional, para ratificar el compromiso sin límite con el liderazgo de Cristina, para garantizar el compromiso sin límite con nuestros sueños, con lo que inauguró Néstor Kirchner en el 2003, con lo que lidera Cristina, con el futuro de la patria, con la felicidad de nuestro pueblo, porque comprometerse sin límite con el Proyecto Nacional es comprometerse sin límite con el futuro de la Argentina. Y eso es lo que también ratificamos hoy y estamos orgullosos y por eso esta alegría y por eso esta emoción y por eso, compañeros, ese orgullo, como decía Adrián, de sentirnos parte y de ser parte de esta fuerza que junto con un montón de organizaciones más está poniéndole el cuerpo en cada rincón de la patria al Proyecto Nacional, cuando venía para acá pensaba, nuestra fuerza política ya tiene casi 10 años, ya tiene casi 10 años y cuando nos preguntábamos o cuando nos preguntaban, cuando nos fundimos, cuando nos fundamos, nos preguntaban cuál era nuestra identidad. Nosotros siempre, ustedes se acuerdan, decíamos, un rasgo de identidad del nuevo encuentro era que era la unidad de distintas identidades, tradiciones y culturas políticas. Entonces nuestra identidad era que era un conjunto de identidades y lo que es cierto que hoy nosotros sentimos cuando hablamos y nos preguntan qué somos y nos preguntan cuál es nuestra identidad, nosotros ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es, el nuevo encuentro es una fuerza kirchnerista, nuestra identidad es el kirchnerismo, nuestra identidad es la casa común que fundó Néstor Kirchner, que lidera la Presidenta, la casa común del campo nacional, popular, democrático y latinoamericano, esa es nuestra identidad. Ser kirchnerista habla mucho de la historia, habla mucho del presente y habla mucho del futuro, el nuevo encuentro entonces, es cierto, nació como el encuentro de distintas tradiciones y culturas políticas que hoy se sintetizan en una, nuestra identidad es el kirchnerismo y ahí es donde nos explicamos, ahí es donde nos desarrollamos y ahí es donde vivimos y ahí es, de ahí es donde queremos construir. Y hablar de kirchnerismo decía, es hablar profundamente de la historia del presente y del futuro, el kirchnerismo es la recuperación del rol del Estado como garante de derechos, el kirchnerismo es la recuperación del valor de lo público, el kirchnerismo es definitivamente construir el futuro sobre el enterramiento de la impunidad y construirlo sobre la memoria, la verdad y la justicia. El kirchnerismo es integración regional y la patria grande que soñaban nuestros próceres, el kirchnerismo es la construcción de una nueva matriz productiva y distributiva más justa, el kirchnerismo es producción, industrialización, trabajo, consumo popular como círculo virtuoso del crecimiento con inclusión, el kirchnerismo es todo eso, si uno dice kirchnerismo dice todo eso, el kirchnerismo en definitiva es la construcción de esa nueva matriz productiva, distributiva más justa y el kirchnerismo es democracia con justicia social.